Vamos a montar si aquí al frente, loco, yo también me voy a la casa No, loco, yo voy aquí nomás, ahí escuadras, loco, yo camino mejor Ten cuidado, par, ¿no? Ya, loco, la mano, la mano, cuídate Quieto ahí, quieto ahí, quieto ahí, dame todo, tengo un cuchillo y te juro que te lo clavo Te juro que te mato No, loco, la mano, cuídate